Para todas las personas que estáis o vayáis a estar con algún familiar o amigo en estado de fallecer, la manera correcta de acompañarles en el tránsito de abandonar el cuerpo es la siguiente. Uno, si estás al lado con angustias, temores o tristezas, le estás bajando su frecuencia vibracional porque eso sí que se transmite a través de la emoción. Por lo tanto, tienes que tú subir la tuya y ayudarle o ayudarla a subir la suya. Y cuando ya ocurre el momento, si eliges y puedes estar al lado, tienes que contemplar con la mente muy abierta como una espiral de energía de colores sale de cualquier parte de su organismo ya inerte encima de la cama o de donde esté y sube. Porque si le has respetado en su marcha y has respetado su momento y no te has aferrado para que se quede, le estarás o la estarás ayudando a que suba de inmediato en cuestión de minutos. No hará falta que expire su alma y tarde en salir entre 24 y 48 horas. Estos son los casos en los cuales hay un apego muy fuerte por parte de quien deja su cuerpo físico y por parte de quien está a su lado, que tiene que hacer esa labor humanitaria de animar en ese camino que ya firmó antes de venir. Y así es la historia. Tenemos tres vidas en esta vida. Una vida que es de dónde venimos, que nadie lo sabemos porque nacemos con amnesia primordial. Otra vida que es en el vientre de nuestra madre. Todos hemos pasado por el vientre de nuestra madre y nadie se acuerda o casi nadie, yo no he hablado con nadie que se acuerde de cómo era un feto y estaba ahí en su líquido amniótico sin ningún problema ni ninguna complicación. A veces escuchando cosas, bueno, sintiendo, porque ahí no, no, el cerebro todavía no está, no tienes un cuerpo mente analista, pero sí tienes un corazón que siente. Bueno, pues lo que esté sintiendo tu mamá o haya sentido tu mamá cuando estabas ahí. Y en un momento determinado tomas un túnel con luz, que es la vagina, el útero y sales por ahí. Y hay una luz y después te están esperando familiares. Exactamente lo mismo ocurre cuando dejas el cuerpo físico. Que hay un túnel que no está en horizontal ni en vertical ni de ninguna manera. Es un túnel, es alguna manera de decirlo. Vale, entras, pero puede ser una espiral de colores o puede que ni esté y que te quedes aquí una temporada o incluso varias vidas físicas. Vale, pues de qué manera puedes ayudar a eso. Bueno, pues siempre en una motivación de qué bien, qué suerte, que ya te vas, que dejas la alpargata esta, que nos pusieron para vivir, dando gracias porque no la hayan puesto y que siempre esté en el mejor de los estados posibles. Para lo cual es básico reducir considerablemente la alimentación y aumentar considerablemente la hidratación de bebidas alcalinas, bebidas naturales. Y si son microestructuradas e hidrogenadas mejor, pero alcalinas es muy importante. Ya que muchas veces con la mente acidificamos la sangre y ahí empiezan los problemas. Entonces, para quien ya ha cumplido su contrato y se va, o se va antes de cumplirlo porque haya cambiado el contrato estando aquí, o se vaya más tarde de haberlo cumplido porque haya cambiado el contrato aquí, porque todo puede ser modificado. Incluso ese contrato es muy importante que te dejes de penas, que sepas que quién se va, si tú estás en la pena, entonces vas a crearle la pena. Y desde la pena nadie sube a la luz, nadie sube a una alta vibración desde una baja vibración. Subes a una alta vibración cuando vibras en consecuencia de esa alta vibración y por tanto estás preparado para ir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, también depende mucho del trabajo que te hayas hecho a nivel de crecimiento personal y espiritual en vida. Pero si por lo que sea no te lo has hecho, e incluso si eres la persona más agnóstica del mundo, la manera de conseguir ese viaje es que tengas un buen copiloto espiritual cuando está sucediendo. Y que ese copiloto sepa que lo único que tiene que hacer es no hacer nada. Estar como si estuvierais disfrutando de una aventura que va a culminar con un gran viaje. Es el viaje más importante de esta vida. Así que lo importante es prepararse para hacerlo y así después poder disfrutar antes de algo tan maravilloso como es el periodo de tiempo que estés en esa otra vida celestial. Y que tengas un muy buen día.